Hola que tal amigos, bienvenidos un día más Es que que pasa el micro, porque me pone esta voz De repente que de verdad que compartiría pantalla Que no he modificado mi voz ni hostias Que sucede tío No se si lo sabéis chicos, pero últimamente tengo un problema muy extraño En mi micrófono Este no es mi micrófono ¿Y mi date? No sabía que estabas grabando, te lo digo ya hermano Venga, toma por culo Esto parece escenas de matrimonio A cierto tiempo mi micrófono se eleva la cabeza Y pone una voz extraña Yo no la modulo y piripipipipi ¿Qué sucede tío? En este vídeo vais a ver la vez más impresionante que me pasó esto No rayéis si es una partida antigua No hay zombies, hay gancho Y creo que os gustará bastante por ello Por último, deciros que mañana sale este nuevo objeto Que pinta súper bien, va a ser la hostia Realmente tiene pinta de que va a ser una completa mierda Pero estaremos en directo Suscribiros al canal Robad tus 10 millones Porque mañana habrá directo en el canal Espero que os ríais mucho, que seáis buenos Y a Peter, súper sexy Vale, esta es mi voz normal Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo Ahora la voy a poner muy aguda Es que no me sale porque tengo la voz todavía jodida Voy a ponerle aguda, pero tampoco mucho Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo Y ahora la voy a poner súper grave Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al rincón del pensamiento Quiero ver cómo se escucha esto Bienvenidos al rincón del pensamiento Me parece la boya Y con esta voz perfectamente podría doblar Incluso a Thanos Estáis todos muertos Quiero exterminar el 50% De la población del planeta O del universo, mejor dicho ¿Qué le puede llegar a pasar a mi vocecita? A mi micrófono Para que pase esto Se me ha acabado de ocurrir una idea Voy a intentar jugar una partida de Fortnite con esta voz Solo una Imagínate que la gano Porque voy impresionando a los enemigos con esta voz Me parece de coña La verdad que no hago nada Es el micro que se le va a la cabeza Y me pone esta voz de repente Voy a hacer spam de mi código Con esta voz Y lo más importante, amigos No olvidéis utilizar el código de Grefg En la tienda Nostra Más Pavos Pero me apriaréis a mí Y no creo que queráis Dejar de apoyar A alguien que tiene esta voz Voy a gemir con esta voz, ¿vale? Voy a gemir con esta voz A ver qué tal se escucha Me parece una polla que esté pasando esto Faleo tanto en las cosas En plan Me pasan cosas tan extrañas Que al final Me lo tengo que tomar a coña Porque si esto yo me lo tomo a realidad Pues me acabo saturando Y me cabreo Y digo ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Esta mierda tan gorda Vamos a ver eso Vamos a ver eso 66 Ya lo vamos con esto Ya hacemos esto Y hacemos esta Mira Zeus No te quería decir yo Pero tu cuenta Va a ser baneada Cántate algo Hostia Cantamos una canción Con esta voz Vale Voy a cantar la canción Duérmete niña Duérmete ya Ojo ahí Vale voy a intentar imitar esto Duérmete mi niño Duérmete mi amor Tengo Tengo a esta casa Y ya para Para empezar Me estás jodiendo Así que es verdad que Has dado fuerte Me cago en tu No, no, no Por favor No, por favor No, por favor No, por favor Lo mataré Quiero matarlo No soportaría matar a esta persona Vale, vale, vale Ahora sí A esto me refería chicos Duérmete ya Que viene el coco Y te comerá El rabo El rabo Es lo que te va a matar Este personaje Y me lo cobró Hijo chicos Que viene Que desactivar Y enchufar otra vez El micro Va a ser una liada Pero voy a ver si puedo matar A este Sin verguza Buena granada Buena granada Buena granada Sí, incluso sí Incluso sí Incluso sí mata Es muy Vale, voy a intentar Arreglarmelo Por Dios Y por la Virgen Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Hola que tal amigos Os quiero a cada uno De vosotros Os quiero mucho Y ya lo quería decir Estamos en el aire bien Con la voz arreglada No cago en la hostia Estamos cerca de la temporada Número 8 Tenemos El pelo rosa Tenemos un dragón rosa Tío En la espalda Vamos a darlo todos A ver si no es una gran época De Fortnite Y la tenemos que vivir todos juntos Así que Grefg tío Déjate la frustración Déjate el no confiar En ti en la partida A un lado Y quiero que ganes Esta jodida partida bro Que lo saques todo Porque llevas tiempo Jugando a este juego Sabes que hay que hacer Sabes como disparar Sabes como construir Te has sacado jugadas Y partidas Impresionantes Véase los vídeos Y los directos Que has subido ¿Por qué no bro? ¿Por qué no continuar? ¿Y qué pasa? Que no puedo tío Que no puedo tío ¿Qué pasa con mi voz? Se me ha vuelto a poner la voz de... ¿Qué pasa tío? Y hola que tal amigos Soy Raik Y os traigo un nuevo tutorial De cómo hacer 44 pirámides Night Flow Street in the War Vamos a ello Si ganas Me compro tu libro Amigo No sabes lo que has dicho No sabes lo que has dicho ¿Por aquí? ¿Es verdad que el tío? Se va currando A ver si se da con el... Con el puetito En la cara ¿Cuántas malas tienes? Porque hay materiales No me dan muchos Lo hago en un momento ¿Eso qué ha sido tío? ¿Eso qué ha sido tío? Si es que... Es que yo te lo prometo Que odio este videojuego Tío lo odio Me trata mal Me trata mal Me trata mal A mí no me quiere A mí me gusta La gente No me lo... Ahora es una impotencia ya Se ha tirado dos veces La pirámide No me lo creo Pero no por qué ¿Qué te pasa el puto micro? ¿Quieres poder bien? Amigos Amigos y amigas Ha llegado El momento de que veáis A Gre Aquí arriba Este es el más importante Porque sí amigos Ahí está Eso Sí que es verdad Sí que es verdad Que eso ha sido tío Eso ha sido tío Para Ni comentarlo En plan simplemente Tenerlo ahí en cuenta Y ya está Perfecto Lo matamos Y manzanas de la china Delanjas de la china Como decía mi padre O mi abuelo Pequeña anedota Que yo os quería contar De mi familia Que tanto la añoro Oh He's He's the best player in the world Look his movement So nice bro So fucking nice Me loco Pero noto que la gente Viene muy engorilada A por mí Y yo simplemente Soy un señor con capucha No quieres chico No quieres chico tío No quieres super chico Joder 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 Sí amigo Esto es Esto es Fortnite ahora Con sus ganchos Y sus cosas Madre mía Como hemos de Que pasa tío Luego parece que me quejo De que vienen mucho A por mí la gente Literalmente lleven Latifundio 6 kills Pero muy normal Lo que es muy normal No lo llevo Es que ya me rayo Incluso pensando que Que todo el mundo Que viene a por mí Son suscriptores Haciéndome Stream Snipe Te lo digo Joder Dios mío Qué manera de sufrir Te lo prometo Que estoy flipando 7 kills aquí Pero en que cabeza cabe Hacerse 7 kills En latifundio Me cago en tu vida Y en la de tu prima Voy a ir por debajo Del puente Me la suda todo Voy a ir por debajo Oh dios mío Oh dios mío Es como Es como la hostia Encontrar el sorbete este ¿Verdad? Como una salvación Como algo milagroso Estoy flipando Vale Sí que es verdad Que la SCAR Digamos que sigue siendo Un arma bastante potente No lo vamos a negar chicos Sigue siendo un arma De la jodida Hostia Joder 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 Que no puedo ni lootearlo Y como venga el del avión A rompermelo tío Te lo prometo Que me compro un avión Para comérmelo 10 kills Es mi victoria La victoria de la voz Que ha resucitado Que soy el gref de verdad Que puede ganar esto ¿Sabéis lo que me vendría? Muy pero que muy bien ahora El gancho Pero le vamos a poder evitar Me caigo de aquí mi rayo Tengo que pegarme a la culina Por si me lo destruyen Vale Palito de caramelo Mira que buena zona Mira que buena zona Le doy a él Ahí que me queda sin balas Le pego un escopetazo Y ahora sí que sí Esto explota Vamos rey al lado Vamos rey al lado Vamos rey al lado Esta partida La va a ganar El más estratega al final Me quedan dos enemigos Vamos a hacer algo Por aquí arriba Tranquilidad 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 Y nos curamos Dos mini escudos Uy 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 Nos tiramos esto Vale Solo queda uno chicos Ahí está Vamos a bombardear Al último como podamos Haciendo esto Haciendo esto Quiero demostrar Que el lanzagranadas Es la hostia Pero es que Eso me ha rayado Tiene un al 10-14 Si me mata de caída Rompo el juego Ah Aquí viene la tormenta Ah Vale Tiene un al 10-14 Tiene un al 10-15 En el siguiente Soy un fail de persona Chao Chao Duérmete mi niño Duérmete mi amor Un saludo